en línea se encuentra con nosotros Graciela Sarmiento, referente del plan COVID diecinueve en San Luis. Graciela, ¿Qué tal? Buenos días, todo el equipo de la finura la saluda, gracias por atendernos. Buenos días, que estén bien, los saludo a todo el equipo por el trabajo diario que hacen. Muchas gracias. Por tratar de mantener siempre informada la audiencia. Graciela, muchas gracias. Bueno, ayer se se conocieron nuevos casos positivos en la provincia, y además está trabajando en quince contactos estrechos de los casos positivos confirmados ayer día jueves. La situación epidemiológica de la provincia está controlada, pero está en alerta. Así es. Nosotros por ahora el estatus no ha cambiado porque solo tenemos contactos estrechos que hemos detectado, lo cual es por eso hacemos los anillos y por eso hacemos las PCR, las personas que consideramos que pueden estar en riesgo. De esos estudios han salido estos tres nuevos casos. Mientras sean solo contactos estrechos, nuestra situación, nuestro estatus epidemiológico no varía. Por supuesto, estamos en situación de alerta permanente, porque queremos mantener este estatus epidemiológico y sabemos que existen múltiples riesgos de ingreso del virus por distintos, este, a través de distintos lugares de la provincia, de distintas personas que la transitan. Este, pero bueno, por suerte, por ahora, nuestros estatus los estamos manteniendo, la trazabilidad es sumamente importante, es la mejor herramienta que tenemos nosotros para mantener, o una de las mejores herramientas, los controles en los puestos limítrofes, es otra herramienta sumamente importante, y todo lo que es el protocolo transportista, es otra herramienta muy importante. Que sufrió una modificación, ¿verdad?, del protocolo transporte. Sí, una modificación necesaria, consideramos nosotros, para poder defender nuestro estatus epidemiológico, por un lado, que es cuidar a la población de San Luis, pero también para cuidar a los transportistas, que son un personal esencial, que abastecen a todo el país, a la provincia también, y que los queremos cuidar a ellos y a sus grupos familiares, que son los primeros que entran en riesgo. Entonces, bueno, ha habido una pequeña modificación para aquellas personas que, siendo de San Luis, quieren regresar a sus domicilios, tienen que tener una primera PCR negativa, pueden ir a su casa, pero quedan ellos y sus familiares en cuarentena, y después se le hace una segunda PCR, y ahí ya si vuelve a dar negativa, ya todos quedan liberados. Eh, Graciela, buenos días. Agostina, la saluda. Eh, bueno, yo acá en la mesa me siento como como el pueblo, y voy a hacer la pregunta que el pueblo se está haciendo hoy por hoy. Se decía que a partir de hoy era el estado de alerta, que si volvemos a fase uno, fase dos, eso es lo que se está escuchando en las redes todo el tiempo, y y dar un mensaje claro a la audiencia. Bien, perfecto. Eh, mira, por ahora, eh, el estatus epidemiológico de la provincia de San Luis no ha cambiado. Bien. Eh, no, no, no se está pensando en este momento en ningún cambio de fase. Bien. Y por supuesto que esto va a depender de cómo evolucione, este, digamos, el estudio epidemiológico que estamos haciendo en los distintos anillos que estamos controlando. Uno de los anillos ya se está liberando, que es el, el de una de una de las empresas de transporte, ya está finalizando, y nos quedan dos anillos, el del hospital San Luis, y el del caso de Villa Mercedes. Por ahora, todo lo que es hospital San Luis, viene muy bien, nos ha dado muy bien, este, hemos tenido solo un contacto estrecho positivo, este, y y con respecto al anillo de de Villa Mercedes, hemos tenido tres contactos estrechos positivo. Cuando son contactos estrechos, el estatus epidemiológico no varía. Bien. Cuando son los casos dentro de este anillo que nosotros hacemos, que son las personas que se pudieron haber infectado, eso no varía. Eh, ese estatus epidemiológico no varía. Distinto es que de pronto uno empieza a detectar una gran cantidad de casos positivos, o casos que uno no sabe, este, cuál fue, cómo se contagiaron. Entonces ahí uno tiene que eh, sentarse a analizar la nueva situación epidemiológica y tomar decisiones en base a eso. Bien. Pero en este momento, para ser absolutamente claros con la población, el estatus epidemiológico de la provincia hasta hoy no ha cambiado. Bien, bien. Por supuesto, hay que esperar cómo se cierran estos dos anillos, este, el análisis de estos dos anillos de contención que se han armado. Bien, gracias y le hago una consulta. Hoy por hoy escuchamos la palabra trazabilidad permanentemente. Si nos puede contar un poquito cómo se diagrama la trazabilidad. Es en base a un cuestionario con, digamos, con la persona que ha dado el positivo, o hay algún otro tipo de herramientas que 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 al comité o a ustedes los lleva a a a diagramar esa trazabilidad para armar ese anillo del que está hablando. Mire, todo comienza con una persona que nos da positiva. Sí. A partir de allí se hace una entrevista con a la persona. Personal. Sí, se dialoga con ella y se identifica, bueno, primero sus convivientes y todo lo que pudo haber hecho y con quienes estuvo durante las últimas 48 horas. Bien. O sea, los dos días previos a tener su laboratorio positivo. Bien. Salvo que haya empezado con síntomas previamente, este, y se haya hecho después de dos o tres días su PCR. Desde el inicio de los síntomas uno tiene que ir dos días para atrás. Ajá. ¿Está bien? Entonces, a través del diálogo uno, por supuesto que uno tiene que a veces recordar tres, cuatro, cinco días atrás. Claro. Entonces, uno reiterar, porque los reinterrogamos muchas veces. La persona se interna porque ha dado positiva y, este, durante su internación, previo a su internación, pero también durante la internación, se lo reinterroga por si se acuerda de algo más. Claro, pero es probable que se haya olvidado de algún contacto y. Seguro. Y uno se va acordando. Bueno, con el pasado, al hacer memoria, primero tiene el diagnóstico, se tiene que internar, ya eso es un shock. Sí, los nervios. La persona, bueno, ya se calma, este, ve, ve cómo se le asiste, se siente más tranquilo, y entonces por ahí puede recordar un poco más. Claro. Este, y además, bueno, él, en principio, también se habla con los otros integrantes de la familia. Claro. Y después se suma a esto, la trazabilidad de los lugares donde él estuvo, si fue a un comercio, si fue a un gimnasio, el lugar a donde él haya ido, también necesitamos tener la trazabilidad de ese lugar. Este, entonces, bueno, es un trabajo que se va realizando, que dura más de veinticuatro horas. Minucioso, minucioso. De la cantidad de días que hay que armar la trazabilidad. Este, pero bueno, a partir de allí se 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 identifican todos los posibles contactos y se define quiénes son contactos estrechos y a esos de los aislas. Perfecto. Doctora, con con no sé si esta pregunta por ahí es es más específica, ¿No? Por ahí no sé si si la persona correcta es hacérsela usted, pero ¿Cuál es la 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 diferencia entre un test rápido y un PCR y si existe una diferencia específica? Es decir, las diferencias son muy importantes. Este, mira, el la la técnica de PCR es una técnica de biología molecular de que requiere aparatología muy sofisticada, de alto costo, y un recurso humano calificado y entrenado en este la utilización de todos estos equipos. Lo que hace la PCR es identificar al virus o partes del virus, lo que nosotros llamamos el genoma, el ARN que tiene el virus, el material genético del virus. Esto es lo que se logra identificar a través de la PCR. Si yo obtengo material genético del virus, no cabe duda que esa persona tiene esa patología, porque estoy identificando al virus. Distinto es la técnica de PCR. La técnica de PCR es una técnica que busca anticuerpos, que son las defensas que el organismo genera, una vez que ha estado en contacto con un virus, o con cualquier germen, pero digamos, con este virus en particular. Hay dos tipos de anticuerpos, son los que aparecen primero, se llaman IGM, y hay otros que aparecen después, que son IgG, y que son la memoria inmunológica a largo plazo. Esta es una enfermedad muy nueva y todavía nos resta mucho por estudiar, y nos resta mucho por avanzar en la ciencia y en la disponibilidad de los test rápidos. ¿En qué sentido? Porque disponibilidad hay, pero la mayoría de los test rápidos, lo que identifican son las familias de los coronavirus. No me identifica específicamente al SARS-CoV-2, que es el virus de la familia de los coronavirus que produce COVID-19, la enfermedad de la pandemia. La mayoría de los test, hay algunos específicos, pero son pocos, la mayoría de los test identifican la familia, y el coronavirus es el virus del resfrío común. Entonces ya ahí yo tengo un problema, porque los muy específicos, los que han podido ser validados solo para SARS-CoV-2, yo conozco uno, no sé si habrá uno más, pero son escasos en el mundo. Los que hay mayor disponibilidad son los otros test rápidos que identifican una familia de la cual algunos son sumamente comunes de circular. Sí. Entonces no me dicen nada. Eso es un primer problema. El segundo problema es que hay muchos falsos positivos y hay muchos falsos negativos. Ahí yo tengo un segundo problema. Y hay un tercer problema, y es que no todas las personas desarrollan inmunidad. Usted ha visto, tanto a los medios, que hay gente que desarrolla una inmunidad por dos meses o tres, y después desaparece. Claro. Entonces depende de la respuesta inmunológica del individuo, depende del momento de la enfermedad. Son de diagnóstico más tardío, porque primero tengo, primero me tengo que infectar, el virus se tiene que replicar, la PCR me va a dar positiva. Después recién voy a generar las defensas, que son las que van a controlar la enfermedad en mi organismo. Entonces, cuando uno hace un test rápido, la interpretación es muy dudosa, porque hay muchísimos factores en juego que me tienen, me pueden dar muchísimos falsos positivos y muchísimos falsos negativos. Que pueden confundirnos. Claro. Y es que es difícil de interpretar. Si yo tengo la PCR primero, y después tengo una IgM positiva, es muy claro, y después tengo que tener la IgG. Esa es la evolución natural de la enfermedad. Bien. Pero si yo obtengo una IgM positiva, puedo hacer la PCR, que me puede dar positiva, y entonces confirmo la enfermedad. Doctora, y usted hablaba recién de los anticuerpos, y de la generación de anticuerpos. Esa generación, más allá de lo particular que es, y lo que lo que hacía mención a usted, sobre lo particular según cada individuo. También, ¿tiene algo que ver también la carga viral? Es decir, un paciente que ha estado expuesto a una carga alta de virus con síntomas graves, o un paciente asintomático, ¿la generación de anticuerpos es proporcional, digamos, a la carga viral, o no, o no hay ninguna relación con esto? Sí, sí, sí hay relación. A mayor carga viral, mayor respuesta de anticuerpos tiene el organismo. Eso también tiene que ver. Bien. Este, de todos modos, no sin, un asintomático igual puede desarrollar anticuerpos, pero por supuesto que la generación de anticuerpos es mayor en las personas que han tenido una clínica, una mayor carga viral y una mayor clínica. Bien. Por eso digo, se usan, mire, la verdad es que el test rápido debe ser usado en situaciones especiales, que son investigaciones epidemiológicas, en zonas de alta circulación. Entonces, ahí tiene una utilidad concreta, o en grupos de pacientes o de personas de altísimo riesgo, como puede ser gente que se dializa sistemáticamente, por dar un medicamento. Claro, claro. Entonces, hay indicaciones específicas del test rápido, pero ojalá se pudiera usar en la situación de San Luis en forma masiva. Es más rápido, es más económico. Desde ese punto de vista sería ideal, pero lamentablemente la información que nos brinda no nos ayuda. Claro, no es precisa de manera específica. Claro, exactamente. Doctora, también yo, bueno, soy una persona trans y siempre traté de estudiar y seguir todo el tema de lo que son prevenciones de enfermedades, transmisión sexual, y he visto que no hay estadísticamente contagiadas personas con el tratamiento de VIH, ¿no es cierto? Hay una estadística que no hay... Yo no lo he visto como estadística realmente. No, la verdad es que no, no lo he visto. No lo he buscado tampoco, pero no ha surgido como un dato epidemiológicamente, estadísticamente de importancia. La verdad que no, para nada. Muy bien. Graciela, muchas gracias, que tenga una excelente jornada. Agradecemos por su tiempo y su predisposición. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por cuidarnos mucho. Hasta la próxima. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Graciela Sarmiento, referente del plan COVID-19 en San Luis. Gracias. Gracias.